Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Aisha de López y estoy feliz de poder acompañarles en esta mañana unos minutitos para poder dedicarle a meditar en una carta de la Palabra del Señor en el Nuevo Testamento. Vamos a comenzar nuestro tiempo en una carta que quizás a veces pasa desapercibida y puede ser que en tu Biblia sea una sola página porque es una carta que en vez de carta puede parecer postal y es el libro de Filemón. Es uno de mis libros favoritos y fue escrito desde la cárcel. Lo escribió el apóstol Pablo y lo dedica a Filemón que es un colaborador en la fe, es un hombre creyente que tiene esclavos y uno de esos esclavos se llama Onésimo. Onésimo y Pablo se conocieron en la cárcel porque Onésimo estaba huyendo de su amo por haberle robado. Tenemos que entender que en el contexto de este tiempo en el que Pablo está viviendo y escribiendo las circunstancias eran muy diferentes y el imperio romano era un régimen brutal en el cual la esclavitud no sólo era permitida pero un tipo de esclavitud muy diferente a la esclavitud hebrea, a la esclavitud israelita. Era una esclavitud muy brutal, muy grosero el trato y de descubrir que un esclavo había robado él habría tenido que ser sentenciado incluso a muerte pero lo mínimo era ser castigado públicamente en una manera humillante incluido a veces el circo romano, ser comido por bestias salvajes ¿verdad? Y entonces la vida de Onésimo habría terminado de no ser porque había huido y ahora el señor no sólo quería salvar su vida sino su alma y proveyó ese encuentro con el apóstol Pablo en estas circunstancias. Ahora Pablo explica en más adelante en la carta vamos a leer la introducción pero más adelante en la carta él dice que Dios le permitió dar a luz ¿verdad? concebir y dar a luz a este hijo en el cautiverio. Dios a veces nos parece arrinconar pero es para salvación. Entonces ahora Pablo está abogando por este que ahora es su hermano en Cristo e hijo en la fe y empieza la carta diciendo así Pablo prisionero de Jesucristo al hermano Timoteo al amado Filemón colaborador nuestro y a la amada hermana Apia y a Arquipo nuestro compañero de milicia y a la iglesia que está en tu casa. Gracias y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor porque por ti o hermano han sido confortados los corazones de los santos a veces quizás sentimos tentación de esquivar las introducciones a los libros quizás tú no lees el prólogo o la introducción de un libro yo les recomiendo que lo hagan y tampoco pasemos rápido por los saludos o las primeras líneas de los libros de la Biblia ¿Por qué? Porque esto marca una pauta para nosotros Pablo está apelando al hecho de que eran hermanos en Cristo familia cuando él expresa que es Dios nuestro Padre está diciendo que ahora son familia y en base a eso empieza su conversación por decirlo de alguna manera en esta carta no podemos pasar de lado que Pablo está siendo sincero no está siendo lambiscón o quedando bien con Filemón para alcanzar un objetivo porque eso sería manipulación más bien está aferrándose a la verdad de lo que él sabe acerca de Filemón y es de su carácter y de su integridad y de su amor y le está diciendo que le da gracias a Dios y estamos seguros de que está siendo sincero en decirle que da gracias a Dios por su vida por el fruto en su vida y en base a eso empieza entonces una apelación a que tenga misericordia y perdone el pecado de Onésimo y vamos a ver más adelante en los siguientes programas cómo Pablo no está quitándole la seriedad a la ofensa que Onésimo había hecho y no está diciendo nada más consintamos ese pecado y ya no importa le va a dar la seriedad y está apelando no solamente por perdón sino por una restitución y eso va a ser más adelante en los siguientes programas y entonces Dios quiera nos volvemos a ver la próxima semana